Bienvenidos una vez más a Producción Curiosa. En el video de hoy te traemos la historia oculta de Salvados por la Campana o Save by the Bear. Pero antes, suscríbete a nuestro canal. Muchos de los espectadores y fans de la serie Salvados por la Campana quedaron completamente sorprendidos cuando conocieron los entretelones que se escondían tras las horas de rodaje de esta exitosa serie. Secretos, estupefacientes y lujurias son algunas de las cosas que forman parte de la leyenda oscura de una serie que se ha conocido gracias a la obra literaria Behind the Bear o tras el timbre escrita por el propio Dustin Diamond, el personaje de Screech en la serie. El actor recuerda en sus líneas qué sucedía en los camerinos, detrás de las cámaras y la realidad es que describe un mundo muy alejado de la propia serie. No se sabe si el libro sirve para cobrarse una deuda del pasado, o bien por simple morbo para enriquecerse. Lo cierto es que el propio Diamond ha sido problemático desde que salió de la serie. Entre sus escándalos está ser detenido por apuñalear a un hombre durante una trifulca. Entre las historias más oscuras destaca el consumo de sustancias prohibidas. De hecho, el propio Diamond asegura que Kelly, interpretado por Tiffany Amber, consumía generalmente, y que habían otros que consumían otro tipo, además del alcohol. Cuanto menos curiosa resulta ya que uno de los capítulos que generó una alta expectación fue en el que desarrollaron una campaña anti-consumo. También asegura que Kelly llegó a estar junto a Zack Morris, Slater y Johnny Dakota. Sí, en la realidad. Además, ella levantaba muchas envidias entre sus compañeros de reparto, especialmente por Elizabeth Berkley, Jesse, quien consideraba a la primera como la causante de haber perdido el papel de Kelly. De Jesse, Diamond asegura que mantuvo vínculos con Slater y Zack. Habla Diamond incluso de resentimiento, y es que asegura que fue condenado al olvido y se le otorgó el papel de friki por no hacer todo lo que pedía Zack Morris. Por ello, denuncia abuso de poder, y hasta señala a Peter Engel, productor ejecutivo de la serie, como un consumidor activo que montaba tríos en la oficina con Kelly y Zack Morris. Cabe destacar que también apunta hacia Max, el dueño de la cafetería durante la primera temporada, de quien asegura que antes de confesarse, sedujo y llevó a su marino a un joven actor como Neil Patrick Harris, o lo que es igual Barney, de la serie Cómo conocía vuestra madre. Para colmo, Diamond relata que un miembro del reparto de Salvados por la Campana llegó a cometer un acto de abuso en 1993. Las acusaciones señalan a Slater, quien también asegura, la propia productora, la NBC, pagó 50 mil dólares a la víctima para que ésta guardase silencio. Un auténtico escándalo. Lo cierto es que la historia ha dado el salto a la gran pantalla con el título de Unauthorized, Saved by the Bell Story, la historia desautorizada de Salvados por la Campana. Y por supuesto, las reacciones nos hicieron esperar. Los actores aseguran que toda la información es rotundamente falsa. En el 2009 hubo una reunión entre los actores de aquel reparto con motivos del vigésimo aniversario de la serie. Pero Diamond no asistió, ni tan siquiera fue invitado. Luego de este libro saliera a la venta y que se generara todo el escándalo, el famoso Screech pasó a una mejor vida el primero de febrero del 2021, lo cual sorprendió a todos los fanáticos de la serie. Aunque su deceso no tuvo nada que ver con el escándalo, ya que el mismo perdió la vida por un carcinoma. Espero que te haya gustado el video de hoy de producción curiosa. No olvides darle like al video, compartir esta información a todos aquellos que fueron amantes de la serie de Salvados por la Campana. Déjanos un comentario aquí abajo y nos vemos en un siguiente video en producción curiosa.